Seguimos en Desayunos Informales. Antes de la tanda le hablábamos de la situación que están viviendo muchos uruguayos. Un país donde además la tasa de suicidios preocupa y mucho la cantidad de personas que sufren depresión, la venta de psicofármacos y en este momento de emergencia sanitaria, el encierro, el no salir, el no tener contacto con la familia, con la gente, también trae muchísimas complicaciones. Este fin de semana el gobierno anunció la instalación de una línea de apoyo psicológico por parte de ACE. Va a funcionar las 24 horas, tendrá como objetivo atender problemas y brindar contención psicológica. De todas maneras, desde hace algunos días el sindicato de psicólogas y psicólogos de Uruguay laboró una plantilla de asociados dispuestos a brindar servicios honorarios en línea quienes soliciten apoyo o recomendaciones puntuales o lo referente a la salud mental, acompañar el tránsito de todas aquellas situaciones de aislamiento social, crisis de ansiedad y de estrés. Vamos a hablar de este tema con la psicóloga Lorena Martínez Mecina. Buenos días, gracias por recibirnos. Hola, buenos días. Gracias Lorena. Bueno, vamos para muchos, casi cuatro semanas de encierro, situación difícil de llevar a cabo, más para unos que para otros. ¿Cómo viene funcionando el trabajo que ustedes están realizando en línea? Sí, el trabajo, somos 150 psicólogos, que somos del sindicato de psicólogas y psicólogos del Uruguay. Viene funcionando bien, o sea, todavía estamos en lo que tiene que ver con la sistematización. Quiero aclarar algo que es fundamental, que esto no es una consulta psicológica, no es psicoterapia, sino es un apoyo solidario en el marco de esta emergencia social y sanitaria que también afecta a diferentes situaciones que tienen que ver no solo con la salud, sino también con la economía, con pérdida de trabajo de las personas, seguro de paro, varias incertidumbres y el tema del distanciamiento social y que no todas las personas tienen la misma posibilidad de acceder a las tecnologías para comunicarse con otras personas. Claro. Claro. Bien, ¿qué tipo de consultas son las más comunes en estas primeras semanas de aislamiento social? En realidad estamos en un proceso de sistematización que lo empezamos hace muy poquito. O sea, que no están recibiendo consultas todavía. No, tenemos consultas, no tenemos el relevamiento exacto de cuánto, lo que sí te puedo decir es que son personas. Cuánto experiencia quizás. Claro. Estamos sistematizando recién ahora, porque antes no estábamos sistematizando, habíamos abierto el listado y ahora decidimos que nos encargamos de sistematizar esa información y que las psicólogas y los demás colegas hagan un reporte como una especie de informe para que nosotros podamos tener esta sistematización. Lo que te puedo decir en líneas generales es que son personas que antes tenían cobertura de salud, que se atienden dentro de lo que tienen, que ahora no pueden acceder, es una cuestión económica y que también pertenecen a, o tuvieron tratamientos de salud mental, tanto psicoterapia o tratamientos psiquiátricos. O sea, que no están directamente vinculados, o sea, no es que consultan específicamente por primera vez porque el aislamiento social o la cuarentena voluntaria les está generando, les está generando alguna inquietud en materia de salud mental. Ansiedad, depresión. Si no que agarraba problemas ya existentes. Exacto. Y además deja sin cobertura a gente, esto por el lado económico, deja sin cobertura a gente que se estaba tratando por otras causas. Ahí va. Claro, en realidad esto también, o sea, que producen situaciones de aislamiento, estética, ansiedad. Por eso hay una dimensión que tiene que ver con la salud mental y que esto no es solo algo de la salud específicamente del árbitro médico, ¿no? Claro. Y esta, si bien por eso te decía, no está sistematizado todo, porque recién ahora lo empezamos, tenemos espacios de covisión donde hay tres grupos que nos organizamos y hablamos sobre las situaciones que se trabajan para poder pensar las problemáticas. Claro, claro. Pero efectivamente que se esté planteando y generando esta respuesta me imagino que tiene que ver con que percibieron que existía una demanda. Claro, percibimos que existía una demanda porque entendemos que es importante que el rol de la psicología y también pensar la salud mental. Uruguay ha ratificado convenios y acuerdos internacionales en todo lo que tiene que ver con la salud mental. Y además, en el Código de Ética, la parte de las responsabilidades que tenemos nosotras y nosotros como psicólogas y psicólogos, habla de que nosotros podemos intervenir en situaciones de emergencia social y esto también sería una emergencia social. De hablar. Lorena, y ahí el rol que pueden cumplir los psicólogos parece muy importante. ¿Qué han visto que ha ocurrido en otros países donde de repente la cuarentena llegó antes o estamos en fases más avanzadas? ¿Qué se sabe de la experiencia internacional respecto a las dificultades en la salud mental que genera el encierro, el aislamiento? Y lo que pasa es que depende de cómo se organiza un país con respecto a su salud mental. Uruguay recién, no sé si ustedes se acuerdan, que nosotros recién cambiamos una ley en el 2017 de salud mental. Y todavía estamos muy lejos de cumplir con los acuerdos internacionales y las convenciones. Entonces, saludo y saludamos como sindicato que el plan que se está haciendo ahora, por lo que estaban comunicando ustedes recién, depende también de la prioridad que se le da a la salud mental en los países. Uruguay es un país que todavía tiene que aprender mucho sobre eso. Y el rol de la psicología es importante como disciplina. Bien. Quería consultarte, recién decías, bueno, algunas de las consultas eran de pacientes que se quedaron sin esta terapia por distintas razones, pero también ha consultado gente por primera vez que quizás no sentía que tuviera ningún problema y a partir de esta emergencia sanitaria, del encierro, lo que decíamos, de repente la soledad, llamar a consultar. Sí, yo lo que te decía es que no les podía dar los datos exactos porque estamos recién sistematizando. Pero sí, consulta también personas que recién están sintiendo esta ansiedad y este estrés. Claro, porque te pregunto porque hay mucha, decíamos, el consumo de psicofármacos en este país es muy alto, pero también hay gente que de repente nunca tuvo la necesidad de tomar ningún medicamento para la ansiedad, para la depresión, y quizás ahora esté consultando cómo comenzar o qué es lo que debería tomar. Claro, igual esto como les hacíamos hincapié al inicio, nosotros somos psicólogas y psicólogos, nosotros no... No, ustedes no medican, esos son los psiquiatras, pero digo, quizás la persona tiene la duda si tiene que empezar a tomar o no. La primera ventana, la primera puerta. Claro, en realidad nosotros lo que ofrecemos, por ejemplo, como para decirle sistemáticamente, es según cómo se dé la situación, por eso tenemos espacios de cohibición, estamos en grupos para cohibicionar distintas situaciones que se van dando y ahí lo, o sea, intervenimos y vemos cómo la situación, en todo caso, cuando la situación se deriva a otras complejidades, también le brindamos las distintas comunicaciones institucionales a donde deben derivarse, porque esto no es un apoyo, esto no es psicoterapia, es un apoyo puntual. Entonces que puede durar dos o tres encuentros por videollamada, sea por Skype, sea por Zoom, sea por la modalidad que la persona tenga la posibilidad de poder comunicarse. Sí, además de repente, porque estamos yendo muy hacia el lado de los episodios más graves, y está bien atender lo que puede ser un episodio depresivo o situaciones de este tipo donde haya que requerir la intervención de un psiquiatra y medicar, pero en muchos casos, en realidad, la tarea para ustedes los psicólogos será volver a ayudar a la gente a armar esquemas en los que sostenía su vida, y que, lógicamente, porque estamos en una situación totalmente desconocida por todos, de repente, con determinadas herramientas que ustedes les pueden dar, bueno, alcanza para reacomodar la psiquis a esta situación, digamos. Claro, es como un apoyo puntual que puede ayudar a que la persona, claro, es un cambio organizacional en la vida de todas las personas, ya sea por la pérdida de trabajo, por la incertidumbre, ya sea por el teletrabajo, por distintas situaciones que también se pueden potenciar en el ámbito de lo familiar, por ejemplo, situaciones de violencia familiar o situaciones de violencia generacional, me refiero a las personas mayores, se pueden dar pilas de situaciones que ya estaban, que tienen que ver con cuestiones estructurales, pero que se pueden potenciar en estas situaciones. Y también, somos seres sociales, necesitamos comunicarnos e interactuar con otras personas. Bien. Lorena Mecina, Martínez Mecina, perdón, muchísimas gracias por toda la información. Bueno, gracias a ustedes, que pasen bien. Hasta luego, a las órdenes. Hasta luego. Bien, mientras que hablamos...